La comodora Castro también entrenando, pelea de fondo para este título del mundo. De fondo va Julio Cesar Vázquez, que es el campeón del mundo. Después va Juan Martín Latiokoyi, que también es campeón del mundo. Y yo, ¿qué voy a hacer capaz? Estamos todos esperando eso, la comodora. Yo también estoy esperando a mí mismo y ojalá se daría esa oportunidad. Creo que habiendo tres campeones del mundo en Argentina sería un orgullo para la Argentina. ¿Qué sabes de Ramírez? No tengo idea. ¿Nada? No, no, nada. Ni siquiera lo has visto. No, ni siquiera lo has visto, pero me estaba diciendo que recién lo otorgué que tengo que dar 70 kilos y 500, porque si no él se va de nuevo a Panamá, no sé dónde es. Panameño. Panameño. Así que, no, no estoy dispuesto. Estoy dispuesto para combatir esta semana que viene, el lunes, y bueno, después seguir combatiendo a ver si hay alguna posibilidad por algún título o salir afuera, ¿no? Y de Julio Cesar Vázquez, ¿cómo nos da tu impresión? ¿Cómo vas a ver la pelea de eso? Mira, Julio está muy bien preparado. Yo creo que puedo retener el título ese, y bueno, ojalá sea una pelea como para que el público se vaya contento, ¿no? Bueno, toda la suerte, se te ve muy bien físicamente, y esperemos darte en algún título del mundo pronto. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de acá de Mar del Plata y de la Argentina, ¿no? Para 360, María Belén. Bueno, un saludo a la 360. Gracias. Casito, acción un poquito de su hijo. ¿Podemos? ¿Podemos? Para, para, para. Déjame, se lo va a hacer un poquito con él. Déjame. Déjame. Acción un poquitito de su hijo, ¿no? Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Vamos, déjalo. Gracias. 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 Gracias.